Hasta el jueves 25 de junio se mantiene abierto el plazo de presentación de solicitudes de nuevo alumnado en la extensión de la Escuela Oficial de Idiomas de Azuquecadenares, de cara al curso 2021. La extensión azuense, que se puso en marcha en el curso 17-18, se ubica en el IES Arcipreste de Ita y cuenta con grupos en horario de tarde. En concreto, en el curso 2019-2020, el centro ha impartido inglés en los niveles comprendidos entre el A1 y el C1.2 y francés de A1 a B2. La preinscripción se debe realizar de manera telemática a través de la plataforma PAPAS 2.0 y se debe presentar una solicitud por cada idioma que se desee cursar. Pueden consultar más información en el correo secretaria.eoiguada.es y en el número de teléfono 949-260-432. Para acceder a estas enseñanzas, establece como requisito tener 16 años cumplidos a fecha 31 de diciembre de 2020, aunque también se admite a mayores de 14 años cumplidos también en 2020 para cursar un idioma distinto al que le imparten en educación secundaria obligatoria como primera lengua extranjera. La presentación de solicitudes es del 16 al 25 de junio y las listas definitivas tras los procesos de paremación y control se publicarán antes del 22 de julio. La matriculación se realizará del 22 al 28 de julio de este año.